Todos los domingos a la... ¿Cómo están? Ahora sí, de repente sonó como... Ajá, ahora sí, ya estamos ahí de vuelta, 12.29 el mediodía, al aire, en aleatorio... Vamos a poner la nota de los ovnis. Yes, pilas. En esta cuarta hora, ya está con nosotros en cabina nuestro invitado del día de hoy, porque el día de ayer, en tema, ya hablando de objetos voladores no identificados, hablamos también de planetas y hablamos a lo nuevo, a Chenso y Marzo, que está acá en la casa. ¡Con nosotros! ¿Cómo estás, Chenso? Bienvenido. ¿Cómo estás, Chenso? ¿Todo bien? Qué fino tenerte aquí. Gracias a Dios. Ya hace mucho tiempo siguiéndote la pista, escuchándoles el trabajo que estás haciendo para promocionar lo que va a hacer Violeta, y ayer sacaste un tema. ¿Qué fecha para...? ¿Qué fecha? Que no tiene nada que ver con los UFOs. Pero es algo que está sonando por ahí, como... Si habláramos de estrategia de marketing... Pegó perfecto. Pegó perfecto. Sí, bueno. En cierto sentido, sí. Tengo mis temas con respecto a eso de los UFOs y Roma, porque sé que... Que más que algo... No digo que no, pero creo que es algo también así como lo que hizo una vez Orson Welles, que hizo un invento de que había una invasión extraterrestre y hasta hay gente que se suicidó, lo metieron preso, lo metieron a juicio. Sí. Yo he hecho un cuento. Yo he hecho un cuento. Yo creo que es más o menos igual, pero un poco más trabajado. Mira, yo vi que tú estabas haciendo como una investigación de la historia de tu abuelo, que aparte ha tenido la posibilidad, o viajó y... Mi abuelo le dio la vuelta al mundo, un velero. Exacto, le dio la vuelta al mundo. No se encontró ningún objeto volador no identificado. No, lo que yo quiero es hacer el viaje a ver si consigo un dimarcito por ahí en las islas de Samoa. Pero qué brutal, ¿no? Me llega así y hay un bicho sin arizón y que... Esto lo conozco. Con ukulele, con ukulele y yo, tocando así los mismos acordes de dónde viene tu nombre. ¡Epa! ¡Epa! Ajá, cuando los bufos son ciertos. Cuando los bufos son ciertos. Cuando los bufos son verdad. El abuelo está aquí presente. ¡Epa, pilas! Ahora, Chenzo. No le gustó ese comentario. No, no, no. Cállate, cállate, no estamos en esa voz. Eso no lo escribí en el libro. Ayer estrenaste este nuevo tema a propósito del 14 de febrero, pues día que celebra el amor. Y en este tema, pues hablas justamente de esto, ¿no? Parte también de lo que va a ser, como dijo Data, el próximo álbum llamado Violeta. Cuéntanos un poco de Planeta. Bueno, Planeta es como... El disco tiene mucha fusión. Planeta es una de esas grandes fusiones que va a tener este disco y que tengo yo como músico. Muchas influencias africanas, brasileras, venezolanas también y del pop. Y bueno, es una mezcla rítmica de eso un poco. Tiene así como una especie de dancehall. Ok. Por ahí lo vamos a escuchar. Claro. Que bueno, es un ritmo africano. Bueno, para que más o menos el que no conoce es como el Dan Holtz. Claro. Pero un poco más ahí con ese ADN nuestro ahí. Y bueno, el tema es como un poco mostrando mi mundo. Y nació así, pues de como que bueno, voy a hacer una canción que hable sobre mi planeta. Y también mucha gente se va a sentir identificada porque cada uno, como dice, cada cabeza es un mundo. Y voy a hablar un poco de eso y cómo nos sentimos bien con lo que tenemos alrededor, por sea poco o mucho, o sea alguien o algo. No entiendes, puede que ayer el día del amor, que yo decía que debe haber un día en el que bueno, seguramente ese día hay gente que no tiene a quien amar o que no lo están amando, ¿no? Claro. Hay que hacer un día para ellos. Claro. Justo ayer lo estábamos hablando también, ¿no? Eso pasa, el tema del amor propio. Claro, pero puede pasar que la perspectiva tú veas como, no sé, a un chamo que está solo en su casa y lo que tiene es un piano, por ejemplo. Nada más, como Eric Satie, en el que lo tocaba. Claro. Y eso ahí es donde él se expresa y donde él ahí ve el amor. Como decía ayer ahí con Kiarita y eso, que para mí el amor es subjetivo. En verdad, yo cuando me preguntan, ¿qué es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Dónde hay un amor? El amor se siente, o sea, es que sostiene los planetas y es algo intuitivo, es algo que el tercer ojo lo siente y que lo va madurando y que se va reforzando en el día a día. Y bueno, cuando hice planeta me sentí como que, epa, creo que viene algo ahí sobre amor y sobre mi mundo y sobre el planeta y bueno, y salió este tema. ¿Qué vino primero, la música o la letra? A veces no me acuerdo cómo fue, pero mayormente tengo como que algunos fraseos musicales, armónicos, y tengo una idea. Por ejemplo, el tema anterior de este, que también está en el disco, va a estar en el disco del televisor. Televisor salió porque yo estuve dos semanas, no con COVID, pero enfermo. Ok. Y lo único que estaba viendo era serie, entonces me empezó a gustar la protagonista, que no es primera vez, a todo el mundo nos pasa que creemos, que sabemos a un actor de Friend y creemos que es familia nuestra. Claro, claro, claro. Por eso usan también muebles y casas y cocina, para que te sientas ahí, ¿no? Y entonces empecé a pensar en ese fenómeno y dije, bueno, vamos a hacer un tema sobre esto. Y con Planeta fue directo hablar del amor, desde tu perspectiva. Planeta, quería expresar algo de lo que estaba sintiendo en este momento, o que es que, bueno, siento algo por alguien también, y también algo por las cosas que me rodean. Y primero salió unos acordes que tenía ahí en la mente, no sé si los vi, los escuché, los hice, y dije, epa, ya va, esto está bueno. Y bueno, empezó a fluir, yo a veces como que arriba de la, a veces puedo escribir una letra, pero mayormente estoy con la armonía, porque soy muy auditivo, y ahí me viene también la letra, y la idea la tengo aquí en uno de los guardaditos. La musa se conecta. Y empieza a conectarse todo, y bueno, en el tema lo que hablo es de polvo de estrella, de navegar en el universo, etcétera, etcétera. Un tema cósmico. Es cósmico, sí. Qué fino, qué perro caribeño. Sí, pero con caribeño. Cosmic caribe. Con ese ADN, el dinosaur. Ya que dices que de repente lo escuchaste, o te vino de por ahí, ¿qué estás escuchando en ese momento, cuando nació esta canción? ¿Recuerdas? Yo no soy muy melómano. Sí. Yo no escucho mucho, o sea, me encanta la música, pero soy muy selecto. Por ejemplo, ¿qué estás escuchando ahorita? O sea, en los últimos días, porque capaz es más fácil de recordar. O sea, amor, es que soy un nerd, o sea, a veces, ¿qué estás escuchando? Y estoy escuchando el opening de un anime, ¿sabes? Ok. Pero está bueno eso también. Por ejemplo, estaba escuchando de, ¿cómo se llama? Queen's, eh. Queen of the Night. Crystal King. Ok. ¿Qué es un videojuego? No, son la banda que hizo una, chamo, y es un metal que se pasa, o sea, olvídense de jazz, de nada, o sea, de los gringos haciendo metal. Los tipos son nivel asiático. Virtuosos, hace... You are shout. Chamo, yo después te la paso. Entonces, en mi cumpleaños, estaba mi mamá, mi chica, mi hermano, y yo, you are shout. ¿Mi mamá qué pasa eso? Es mi cumpleaños, chica. Pongo lo que quieras. Pero sí, yo a veces no, 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 no escucho mucha música, no porque cae, no me quiero en basura ni nada, sino porque no soy tan melómano de que estoy escuchando todos los días música, a veces el silencio necesita ayuda. Cuando recurres a la música, ¿por qué recurres a ella? O sea, cuando voy y escucho algo. Sí. ¿Por curiosidad, porque conectas? No, porque necesito escuchar algo. Ok. O sea, por ejemplo, hay cosas que no he escuchado en años, pero no es porque no me gusten, es porque tengo que estar preparado para ese momento. Ok. ¿Cómo por ejemplo? Yo soy muy fan de jazz y de King Crimson. La música te llama. Soy muy fan de King Crimson y Roma, pero los respeto tanto que yo no puedo ir y escucharlo así dos minutos y me... ¿Me entiendes? Y hay que sentarte. Dedicarte, dedicarte. Y escucharlo. Esto es un ritual. ¿Cómo leer un libro? ¿Cómo leer un libro o ver una película? ¿Cómo leer un libro? Porque aparte, quizás la gente, los humanos, no mentiras, los mortales, los escuchan la canción y ya. Yo cuando escucho, estoy escuchando el bajo, escuchando esto. Es una experiencia. Escucho la canción. Es como cuando veo Contacto, que es una de mis películas preferidas. La puedo ver 10.000 veces y siempre voy a ver algo. Y estás viendo detalles distintos en cada... Siempre veo algo. Cualquier película de esas es buena. Entonces, dinos la verdad, ¿qué planeta eres? De Marte. De Marte. De Marte. Eso es algo como muy particular, el hecho de revisitar esos trabajos con los que no solamente te sientes cómodo, sino que respetas muchísimo porque depende en la situación en la que te encuentres. Siempre le vas a encontrar un mensaje nuevo. Total. De hecho, bueno, cuando uno está, uno no te da cuenta que uno está, no sé, con un amigo, muy buen amigo, que a veces estamos, que cada tanto hacemos una reunión, muy así, entre casi que él y yo y dos panas más, y cuando llegamos ya al momento del palote, salen los temas que yo nunca escucho, al menos que esté paloteado, en cierto grado de paloteísmo, obviamente. Si tengo un grado de alcohol menos ese, no la pongo. Palo, palo, palo. Sí, cosa que no, no. El último de la fila, pero lo pongo cuando estoy paloteísimo. Cosa que no recomendamos. No recomendamos para nada acá en el programa. Cuando te respiras, yo estoy hablando de palote. De inspiración. De inspiración. De jugar béisbol. De jugar béisbol. Mira, vamos a escuchar el tema, Chenzo, pero tenemos que dar crédito a quien crédito merece. Entonces tienes que decir por quién está escrita, quién la produjo. Chenzo Di Marzo, producida por Chenzo Di Marzo, escrita por Chenzo Di Marzo, el bajo lo hice yo, la guitarra lo hice yo, todo lo hice yo. De hecho, este tema es característico porque prácticamente todo lo produjo yo. ¿Y Sergio? Y Sergio, que está en la producción y en la ingeniería de audio y drama. Sergio Aguiar. Sergio Aguiar, que está en la producción, en varias cosas, un monstruo. O sea, sin él no estaría este tema aquí hecho. Pero musicalmente, pues todo lo interpreté yo y lo ejecuté yo. Bueno, entréganoslo. Ya, preséntalo. Ah, ok, bueno. Con ustedes, Planeta de Chenzo Di Marzo. Desea. Chenzo Di Marzo nos acompaña en esta obra de aleatorio. Muy buen track, muy buen track, Chenzo. Buenísimo. Tú eres de otro planeta. Así tiene algo de ver con los UFOs. La idea es que le digas a la Jeva, vos le damos, mira, tú eres de otro. ¿Qué? De otro planeta. Buenísimo, buenísimo. En todas las redes, Chenzo Di Marzo con Cera. Chenzo Di Marzo como el cantante. Di Marzo como el cantante. Claro, claro. Ahí está la DN metida. Cada vez que voy por una broma así, no hombre, Rodrigo Di Marzo. Ah, como el cantante. Yo sí, como el cantante. Sí, exactamente. Y yo. Chenzo Di Marzo con doble Z. Chenzo Di Marzo. Lo consiguen en todos lados así, vayan a darle play. No solo a esta, sino a las otras tres canciones que has sacado mostrando lo que va a ser Violeta. ¿Llega Violeta pronto? ¿O todavía...? Bueno, no, cuando tenga ya otra comidita más, cierro eso y pácata, Violeta, para que la gente tenga comidita. Por ahí viene un featuring bien bueno también. Aparte hiciste un tremendo lanzamiento con Violeta. ¿Vas a hacer algo así con Planeta? Sí, seguramente. Pero bueno, ¿estás aquí? Ahí está. Estás aquí, haciéndolo, mostrándolo. Gracias. No vale, gracias a ustedes siempre por la invitación. Me encanta este programa, esta unión que es nueva, pero se ve buena. Está buena. Y se escucha mejor. Se escucha mejor. Se ve bueno y se escucha mejor. Chenzo Di Marzo, vayan a buscarlo en todos lados. Y de Pana, de Pana es una recomendación de corazón que conecten con la música que hace Chenzo, porque es música genuina y música que va directo a eso, a sentirla sin mucho prejuicio. Sin mucho nada. Sí, lo que tú dices. Daré mucha razón, cino. Pura intuición. Escucharlo allí y dejarse llevar. Lo dice Data. Lo dice Chenzo. Mañana estaremos de vuelta con más de Enaleatoria desde las 9 de la mañana para toda la mega, por supuesto, donde sea. Feliz tarde. Nos vamos en trencito con el tema Planeta de Chenzo. ¿Habe?